El 061 atiende cada día casi 3.000 llamadas de pacientes, gracias al esfuerzo de cientos de personas y a un novedoso sistema de comunicación, día a día consiguen su objetivo, salvar vidas. Quedamos con José María Villadiego, médico y coordinador de investigación de EPES 061. Aterriza en el helipuerto, acaba de atender a un paciente. Nos han llamado para un paciente inconsciente que estaba en medio del campo y en una zona de difícil acceso. Y entonces pues hemos llegado, la verdad es que no se podía acceder con otro medio terrestre. Y entonces, bueno, pues gracias a la pericia de nuestros pilotos hemos conseguido aterrizar junto al paciente. Es un paciente mayor con una convulsión que ha vuelto a repetir otra vez en el transcurso de la asistencia. Y bueno, pues al final lo hemos tenido que trasladar aquí a Sevilla al hospital de referencia. Así es su día a día. Ahora, con la implantación de importantes innovaciones tecnológicas en las emergencias sanitarias, se están consiguiendo grandes avances. Pues mira, esto es una tablet PC que nos permite una apuesta innovadora en las emergencias, en la emergencia de Andalucía, que es la historia clínica digital de movilidad. Permite tener en el lugar que atendemos al paciente, en su domicilio, en la carretera, pues nos permite tener acceso a la historia clínica de salud del paciente. ¿Eso qué nos permite? Pues nos permite conocer los problemas de salud, las enfermedades previas que tiene, los tratamientos, las alergias, que hasta ahora era un poco por lo que recordaba el paciente. Bueno, pues esto es un paso muy importante porque nos permite, como os digo, que tengamos toda esa información en la misma cabecera del paciente. La información que yo escribo, que yo le transmito a otro médico, también está bien recogida y sobre todo muy legible. Es un aparato que se puede caer, que se puede mojar y que evidentemente está adaptado a las características del medio al que va a trabajar, que es un medio extrahospitalario, un medio árido, porque puede haber agua, puede caerse, puede haber algún tipo de componente biológico de sangre que pueda caer incluso en la tablet. Ahora mismo todas las uvimóviles de la Empresa Pública de Emergencia Sanitaria, el 061, la tienen todas en Andalucía. En unos segundos, gracias a la tarjeta sanitaria o al DNI del paciente, el médico visualiza su historia clínica. Pueden ver el acceso a la historia digital mediante una tarjeta, que la metemos en la tableta, tiene aquí un lector, yo accedo a la tarjeta, le digo que quiero leer la información que está en la tarjeta y automáticamente la tableta obtiene la información que hay en esa tarjeta y ya identificamos al paciente. Todas las uvimóviles están dotadas de terminales inteligentes para la ayuda a la navegación y la recepción inmediata de la ubicación y datos del paciente. Como podéis ver, el terminal embarcado es otra de las apuestas importantes por la innovación en EPEX. ¿Qué nos permite el terminal embarcado? Son dos aspectos importantes. Por un lado, la información clínica del paciente, como podéis ver aquí en la pantalla aparece el motivo literal por el que nos consulta, aparecen los datos del paciente en cuanto a nombre y apellido, edad y sexo del paciente y la ubicación desde donde entra la llamada. Con eso, mediante un sistema de GPS, nos dirigiría hasta el lugar, como veis, traza el recorrido, hasta donde tenemos que llegar a atender al paciente. Pero hay otro aspecto muy importante en este terminal embarcado, que es la gestión más eficaz de la flota, de la flota de ambulancias que tiene esta empresa. ¿Por qué? Porque desde el momento que salimos hacia el lugar, activamos esta tecla, salimos hacia el lugar, cuando llegamos al lugar también pulsamos la tecla, entonces en todo momento, desde la sala de coordinación, van a conocer dónde están ubicadas las ambulancias y en qué momento de la asistencia están. En una emergencia sanitaria el tiempo siempre corre en contra, pero de esta manera los tiempos se acortan y los riesgos disminuyen. Estas nuevas tecnologías y estas innovaciones se han incorporado en los últimos dos años, se han venido incorporando y estamos completando ya el desarrollo e implantación total. Han supuesto una ganancia muy importante en seguridad, seguridad puesto que los sistemas son más robustos, el sistema de emergencia es más robusto hoy con estas nuevas tecnologías. Para el ciudadano supone instrumentos que facilitan que la respuesta sea más rápida y que los profesionales sanitarios, cuando tienen que atender a estos pacientes, de estos ciudadanos, disponen de toda la información que necesitan en cualquier lugar que le atiendan. La información que se genera en un episodio de atención urgente y emergente va a ser compartida y conocida por todos los profesionales sanitarios que tratan a este paciente. En esta sala se atienden las llamadas de los pacientes de urgencias, un equipo de profesionales que trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Estamos en un CCV, un centro coordinador de urgencias y emergencias, y tenemos ocho en Andalucía y este es el de la ciudad de Sevilla. Hay gente trabajando, 24 por 7, 365 días al año, y consta de teleoperadoras, un enfermero coordinador en horario de mañana y médicos coordinadores. Con esta pantalla se facilita la localización de toda la red de atención urgente y emergente de Andalucía. También el centro coordinador puede en un momento determinado conocer todo lo que está ocurriendo en esa ambulancia y en todas las ambulancias que están circulando en este momento y atendiendo pacientes para el 061 en este lugar. Y pueden darle un apoyo. Imaginemos que necesitan en un momento determinado un apoyo, o bien porque se avise y se prealerte al hospital para que le esté esperando un especialista concreto, un neurólogo para un cuadro de ictus, o un cirujano para un traumatismo grave. Somos testigos de una llamada al 061. El paciente puede estar sufriendo un ictus. Y toma algún tipo de medicamento, pero anticoagulantes no, ¿no? Hemos terminado lo que es la llamada, se ha decidido que vaya un equipo medicalizado a su domicilio. Se trata de un posible ictus y de una paciente que podría entrar en lo que es la activación del código ictus. Actualmente, las emergencias sanitarias tienen activados varios códigos para enfermedades donde la inmediatez es fundamental. Uno de ellos es el código ictus. Nosotros hacemos acuerdos con los hospitales para activación en este tipo de patología, para que ellos, su circuito intrahospitalario, lo comiencen a poner en marcha. De esta manera acortamos tiempo. Hay que llegar a un centro útil antes de las cuatro horas y media desde que te comienzan los síntomas. Y eso los centros coordinadores lo tienen que tener en cuenta para mandar el recurso disponible más eficaz que sea capaz de llevarnos a este centro, donde nos van a hacer la terapia necesaria para que el ictus no deje secuela o la menor secuela posible. Dentro del ictus, nosotros estamos en este momento trabajando en un proyecto que es Teleictus. que consiste en que vamos a hacer una videocolaboración con el paciente y con los neurólogos del hospital y en ese momento vamos a decidir la terapia de ese paciente. Con lo cual, todos los circuitos intrahospitalarios se van a cortar porque este paciente va a ser directamente llevado al TAC. Durante el primer semestre del año, los profesionales de EPS 061 fueron movilizados en 41.214 ocasiones para atender emergencias in situ. Llegaron al lugar en menos de 10 minutos. En menos de 15 habían atendido al paciente. La implantación de estas tecnologías está cumpliendo su objetivo.